Wendy y Nicola exponen a las cosas por parte del papá de Agustín. Es mucha la controversia que gira alrededor de la Casa de los Famosos México segunda temporada, pero esta polémica igual ha alcanzado a Wendy Guevara y a Nicola Porchela por la cercanía que hay con uno de los integrantes del reality show, con Agustín Fernández, y es que ha jantachado a los influencers de ser malos amigos con el de Cuarto Tierra. Luego de esta charla virtual, Wendy Guevara no se quedó callada y generó controversia al revelar que tanto Nicola Porchela como ella han recibido amazas, aunque no quiso decir frente a la cámara el nombre de la persona que los está intimidando. Todo apunta a que se trata del padre del modelo argentino. Este señor dijo que se va a vengar de nosotros, que nosotros nos vamos a quedar así. Cualquier cosa que nos suceda o que vengan a hacernos escándalo a la casa, pues yo me voy a ir en contra del señor, me da coraje por sus fans, porque para ellas nosotros somos los malos. Además, Wendy Guevara aseguró que ellos no han sido malos amigos con Agustín, mucho menos Nicola, resaltando que el peruano nunca dejó solo al argentino, siempre trató de ayudarlo para que pudiera sobresalir en el medio del espectáculo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.